Hola a todos Bienvenidos a una nueva edición del Viario TV Un espacio para que ustedes conozcan todas las novedades de los 266 kilómetros del corredor vial Villavicencio-Yopal Hoy les estaré contando cómo avanzan las obras de una de las vías más importantes para los llanos orientales que comunica a las capitales del Meta y el Casanare, mejorando la conectividad con el centro y norte del país ¡Acompáñenos! Uno de los compromisos que tiene Covio Oriente en la ejecución del corredor vial Villavicencio-Yopal es llevar a cabo espacios de control social del proyecto Por eso, durante el mes de mayo de este 2022 se realizó un recorrido con representantes de la veeduría ciudadana doble calzada Villavicencio-Yopal Estoy gratamente complacido de ver cómo la carretera sea modernizada Estar transitando con una carretera totalmente diferente con mejores radios de curvatura, con mejores anchos de calzada, con mejores peraltes y cumpliendo las especificaciones actuales Indudablemente el país necesitaba que esta vía sea modernizada Las actividades de construcción que se han realizado para mejorar los radios de curvatura en sectores conocidos como Altos de la Huala, en la vía Cumaral-Paratebueno y curvas de Monterrey, en el tramo Monterrey-Tauramena también fueron valorados positivamente En particular, tres tramos muy complicados por la parte geológica, el material y creo que ustedes han elaborado un trabajo extraordinario Es un trabajo grande, un trabajo que a nivel nacional y mundial es un trabajo técnico que es respetable En el recorrido se evidenció que las obras de construcción y mejoramiento de los 266 kilómetros del eje vial cumplen con las especificaciones técnicas de una vía 4G con dobles calzadas, carriles más amplios de 3,65 metros y vermas de hasta 2 metros de ancho fuentes vehiculares y peatonales nuevos Todo esto hace que la conectividad con el centro y norte del país sea cada vez más fluida impulsando a su vez la industria, el comercio, el turismo entre otros pilares de la economía nacional Pues los beneficios turísticos van a ser muy grandes porque ya con la obra del CISGA entregada vamos a ver que desde Bogotá un circuito de 500 kilómetros que saldrá por la parte del CISGA y llegará a Monterrey y se dirigirá hacia Villanueva Cumaral, Villavicencio, tiene la ciudadanía colombiana una gran oportunidad de una belleza de obras como es la infraestructura que vemos totalmente renovada de manera pues que hay puntos que tenemos que aplaudirle a la concesionaria que ha cumplido Es así como la concesionaria vial del oriente reafirma su compromiso con los líderes comunitarios y veedurías ciudadanas lo que hace parte del plan de gestión social contractual En Covioriente seguimos comprometidos con ejecutar las acciones contempladas en el plan de gestión social contractual que incluyen mostrar a actores tan importantes de la sociedad como son las veedurías ciudadanas todos los avances que está teniendo el proyecto y más aún cuando recientemente pusimos a disposición de los usuarios más de 150 kilómetros de vía mejorada que permiten brindar mayor seguridad, confort a todas las personas que transitan entre Villavicencio y Llopal Actualmente las actividades en el proyecto superaron el 73% de avance con infraestructura nueva que trae mejoras importantes en la movilidad promoviendo el desarrollo en la región y el país Hoy te queremos contar tres cosas que debes saber sobre el corredor Villavicencio y Llopal Uno, la concesión vial del oriente Covioriente tiene adjudicada la construcción del nuevo eje vial que conecta a Villavicencio con Llopal y mejora la movilidad de 11 municipios de 3 departamentos Dos, el proyecto dinamiza la movilidad, competitividad y conectividad de la brinoquía con el centro y norte del país reduciendo en 60 minutos el tiempo de viaje por trayecto Tres, con 266 kilómetros en ejecución es uno de los proyectos 4G más grandes de Colombia en el que se construyen 45 kilómetros de segunda calzada 19 de estos entre Villavicencio y Cumaral y los 26 kilómetros restantes entre Aguazú y Llopal Covioriente comprometidos con la movilidad de los llanos orientales Con nuevos andenes y puentes peatonales los habitantes de varios sectores podrán transitar con seguridad en los puntos que atraviesa la vía nacional Bien, para las señales funcionales 4, 5 y 6 estamos realizando urbanismo en los centros poblados Estamos en Agua Clara, en Centro Poblado Villacarola, en el municipio de Monterrey, Centro Poblado El Raizal y en La Orqueta Estamos realizando las obras de construcción de andenes, puentes peatonales para el beneficio de la comunidad Las intervenciones contemplan 38 puentes peatonales y 27 kilómetros de andenes con un ancho promedio de 2 metros, bordillos, sardineles, adoquines ecológicos, rampas de acceso losas táctiles y losas guía pensadas especialmente para las personas no videntes Para personas con movilidad reducida tenemos las rampas para acceso a las puentes peatonales También garantizar la accesibilidad a las viviendas aledañas, al corredor vial que tengan sus bajorampas y sus medidas necesarias para que hagamos la reducción o la mitigación de la accidentalidad que se ha venido presentando en años anteriores Hemos visitado casa a casa los centros poblados y sus viviendas y hemos llevado pues ingenieros expertos en el tema de urbanismo para lograr concertar con cada propietario el tema del acceso vehicular o peatonal según sea el caso Actualmente tenemos los siguientes avances en el proyecto de espacio público En el centro poblado de Agua Clara, 97% En Villa Carola, 50% En Monterrey, el 85% En La Roqueta, 85% Y en El Raizal, de un 95% Hoy te queremos contar 5 datos de nuestra gestión social y ambiental en la vía Villavicencio-Yopal Capacitamos al personal vinculado al proyecto en temas relacionados con las medidas de manejo socioambiental y la generación de información precisa a la comunidad Hemos generado más de 20.000 empleos de las comunidades de la zona de influencia del proyecto contribuyendo así al mejoramiento de las condiciones de vida de la población Hemos reunido a más de 17.000 asistentes en procesos de sensibilización ambiental que permiten reconocer y aportar con acciones concretas a la protección de nuestro entorno y sus recursos naturales Creamos espacios de educación y concientización en las comunidades aledañas al proyecto en temas como la conservación y mejoramiento del entorno las buenas relaciones entre los diferentes actores sociales y su interacción con el proyecto así como el fomento del control social en la ejecución de las obras Con la construcción de 63 pasos de fauna aéreos y terrestres buscamos proteger a mamíferos, aves, anfibios y reptiles evitando que sean atropellados o heridos Concuriente comprometidos con la movilidad de los llanos orientales Tras rescatar cerca de 334 piezas arqueológicas del área de influencia del corredor Villavicencio Yopal se iniciaron las actividades de laboratorio en las que se lleva a cabo la microexcavación análisis, caracterización y restauración de los objetos encontrados A la fecha hemos excavado 140 recipientes lo que equivale al 40% de los recipientes que se han recuperado al día de hoy en el proyecto pues los avances importantes que esto nos ha generado es que nos ha permitido empezar a vislumbrar algunos patrones culturales de las comunidades que evitaron la región en épocas prehispánicas Adornos corporales como pendientes y un orejero que se encontraron dentro de algunos recipientes dan cuenta de cómo era la vestimenta de estas poblaciones mientras que restos óseos que fueron enterrados en ollas de cocinas sugieren que los cuerpos de las personas eran calcinados poco después de su muerte Junto a la microexcavación se realizó el análisis lítico de cada una de las piezas para que permita identificar más información sobre su origen Lo que hacemos es coger el elemento empezar a ver cuáles son sus huellas de uso para poder determinar qué tipo de herramienta fue si fueron cortadores, cuchillos, raspadores después nos va a hablar sobre actividades económicas todo el sistema productivo Al tiempo que se estudian y dependiendo de su estado de conservación algunos de los recipientes pasan a la fase de restauración para limpiar y unir los fragmentos de forma que se asemejen lo mejor posible a su forma y diseño original Ahorita estamos viendo que mucho de este material de las épocas formativas que son más antiguos son muy blandos entonces se rayan muy fácilmente es un proceso bastante delicado, dispendioso Los hallazgos hechos en el proyecto desde ya están siendo visibilizados en espacios regionales y nacionales como el Congreso Colombiano de Arqueología realizado el pasado 15, 16 y 17 de junio en la ciudad de Popayán Cualquier esfuerzo de las compañías que trabajan en arqueología de salvamento en poner a circular esta información pues es un éxito es un éxito y es nuestro alimento nuestro alimento para el trabajo intelectual Desde el programa de Arqueología Preventiva la Concesionaria Vial del Oriente contribuye no solo a mejorar la infraestructura del corredor Villavicencio Yopal también a fortalecer los conocimientos que se tienen sobre la historia y los antepasados de los llanos orientales En el corredor Villavicencio Yopal se realizó la excavación arqueológica más grande del país en proyectos de infraestructura vial Cerca de 10 hectáreas fueron excavadas manualmente como parte de las actividades de rescate de Javi Oriente de acuerdo con el Plan de Manejo Arqueológico aprobado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICAN El municipio con mayor número de sitios arqueológicos identificados fue Cumaral con 25 seguido de Paratebueno con 13 y Restrepo con 6 El programa de Arqueología Preventiva de Covi Oriente ha generado 434 empleos directos de los cuales el 94% pertenecen al área de influencia de los 11 municipios del corredor Covi Oriente ha invertido cerca de 10 mil millones de pesos en este programa y se proyecta una inversión total que ascenderá a los 15 mil millones de pesos donde las principales líneas corresponden a actividades de monitoreo, excavación y rescate de piezas laboratorio especializado informe final socialización a las partes interesadas y disposición de material arqueológico Se han recuperado 334 piezas representativas y aproximadamente 9 toneladas de vestigios entre cerámicas y líticos los cuales hacían parte de ollas, cuencos, urnas o herramientas de comunidades prehispánicas que habitaron la región de los Llanos Orientales Conferiente y comprometidos con la movilidad de los Llanos Orientales El potencial ecológico que posee esta región es evidente sin embargo, para que este valioso recurso pueda desarrollar todo su potencial le hemos puesto el ojo a una actividad que ya se posiciona como la favorita de los turistas de naturaleza el avistamiento de aves La ruta de aviturismo es un proyecto que estamos desarrollando Fundación Camaná y la concesionaria vial Contribuye a que estos tres departamentos compartan una ruta de aves en común Esto va a permitir que los turistas que quieran practicar esta actividad puedan empezar a hacer las visitas desde Villavicencio pasar por Restrepo, Cumaral luego Barranca de Upilla, Parate Bueno luego comunicarse con el Cazanar y terminar hasta Yopal Y lo que busca es justamente encontrar estos lugares maravillosos en el corredor vial pues para ofrecerlo para observadores de aves Es por eso que con la identificación conformación y caracterización de la ruta de aviturismo del corredor Villavicencio-Yopal Covio Oriente le apuesta al turismo sostenible y al desarrollo económico de las comunidades en donde estas actividades se desarrollan Bueno, muchos de los propietarios han aplicado estas recomendaciones que se les ha hecho entonces pues ha permitido que estos sitios puedan generar una mejor oferta para los turistas Vino Covio Oriente y nos empezó a capacitar en cuanto a en cuanto a todo lo que tiene que ver con Aves por lo menos en mi caso uno ve los loritos que divinos los pequeñitos grandecitos yo no tenía ni idea que habían tantas especies de ellos De todas estas recomendaciones que nos hicieron pues hemos estado aplicando que es lo de la lo de la conservación lo que es la conservación de los bosques para poder poder llevar a que más animales estén acá Los protagonistas de esta historia de amor por las aves y la naturaleza nos contarán cómo han vivido este proceso El avistar aves fue una de las experiencias más asombrosas que he tenido en mi vida nunca imaginé al entrar y profundizarse uno en los ecosistemas del municipio poder experimentar ese espectáculo de más de 480 diferentes artistas entonando esos maravillosos cantos fue muy maravilloso a tal punto que lo primero que llegué fue a contarle a mi familia y a incentivar a recomendar que hagan esta actividad Y todo esto está acompañado de un segundo componente que es el componente de educación en el que hemos venido digamos fortaleciendo también desde el año pasado todo el proceso de observación de aves y aviturismo en algunas instituciones educativas en este momento son 10 instituciones educativas en el corredor vial en cada institución estamos digamos tenemos el propósito de dar 6 clases de morfología de taxonomía de cantos de mapas de biodiversidad de todo lo que significan las aves y finalmente de aviturismo esta ruta apenas comienza y es que esperamos que con el paso del tiempo se dan cada vez más los espacios naturales destinados al turismo sostenible aquí en la ruta 65 ¿cuáles son las tres obras más importantes de la vía Villavicencio y Yopal conócelas primera puente sobre el río Charte es una de las obras más destacadas de la vía y una de las estructuras ya fue entregada a los usuarios y pobladores este puente que une a Agua Azul con Yopal tiene una longitud de 162 metros y contó con una inversión total de 40 mil millones de pesos dos la doble calzada entre Agua Azul y Yopal cuenta con cerca de 26 kilómetros de doble calzada con cuatro carriles de 3.65 metros cada uno ver más de hasta dos metros y cámaras para reforzar la seguridad de los viajeros 3 Corredor Vial Villavicencio y Yopal será uno de los que más puentes tenga en su recorrido en total serán 95 puentes y pontones vehiculares existentes que se ampliarán y reforzarán 52 nuevos que serán construidos y 38 puentes peatonales Jogui Oriente comprometidos con la movilidad de los llanos orientales El pasado mes de mayo el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA inauguró la primera torre pública de entrenamiento para la formación en trabajo seguro en alturas del departamento del Meta lo que significa que su acceso es completamente gratuito para cualquier persona Esta es una torre que cumple con los requisitos de la resolución 1178 del 2017 una resolución que fue expedida por el Ministerio de Trabajo y básicamente cumple con la normatividad establecida para los escenarios de formación en trabajo en alquilerismo Para Covio Oriente siendo el SENA un aliado estratégico para el ingreso educación y capacitación del personal vinculado al proyecto donde se realizan este tipo de trabajos la nueva torre traerá grandes beneficios La Concesionaria Vial del Oriente ha contado con el SENA no solo para publicar sus vacantes a través de la agencia pública de empleo sino además ha contado con los centros de formación los cuales ha permitido que toda nuestra fuerza laboral sea capacitada y tenga la formación requerida para desarrollar las actividades que se han requerido en el reglón de nuestra industria que corresponde a infraestructura vial Gracias a que la estructura cuenta con la más reciente tecnología especial para este tipo de torres las personas ya se están certificando en los cursos que ofrece la entidad con altos estándares de calidad En estos momentos estoy haciendo el curso de seguridad trabajo seguro en alturas puesto que mi trasegar laboral lo exigen me aseguro y es mi seguridad de vida para mi trabajo cotidiano Además al ser pública y gratuita contrarrestará las estafas laborales que personas inescrupulosas hacen en nombre del proyecto vial pidiendo dinero para supuestos cursos de trabajo en alturas Enhorabuena ha llegado este curso de alturas que permite que las comunidades puedan acceder al mismo de manera gratuita y confiando en que no serán estafados Recuerden que los procesos de vinculación al proyecto vial no tienen ningún costo y se hacen únicamente a través de plataformas de empleo autorizadas como la Agencia Pública de Empleo del SENA y el Servicio de Empleo del Gobierno Nacional La señora Rosa Emilia Muñoz reside en el municipio de Paratebueno Cundinamarca y durante 24 años estuvo viviendo junto a sus hijos en la misma casa que construyó en un predio de la vereda Cabullarito del cual aunque lo había comprado legalmente no era propietaria Sin embargo la oportunidad de tener las escrituras de su propia vivienda tocó su puerta en el año 2020 con la visita del equipo de la gestión predial de la concesionaria En ese momento nosotros con la señora Rosa lo que hicimos fue informarle la intención que tiene la concesionaria de adquirir el predio y la razón por la cual se hace en esta área de la vereda de Maya hay que hacer ampliación y mejoramiento de la vía la construcción de las vermas de seguridad y era necesario para hacer la ampliación sobre el río Cabullarito Un proceso en el que ella y sus hijos tuvieron el apoyo pertinente para aclarar todas las dudas e inquietudes que pudieran surgir Nosotros por ejemplo teníamos alguna duda nosotros lo llamábamos a ellos y para qué ellos nos prestaban atención y nos explicaban Para la adquisición de la nueva vivienda cumpliendo con lo señalado en el programa de acompañamiento a la gestión socio predial contemplado en el plan de gestión social contractual de Covio Oriente se hizo el asesoramiento necesario teniendo en cuenta factores jurídicos y constructivos que debía tener Que al final la señora pueda tener sus escrituras goce y ejerza su derecho de dominio que no se ubiquen las mismas áreas requeridas para el proyecto digamos esa es nuestra nuestra forma y nuestro apoyo para que la persona a futuro no tenga ningún tipo de inconveniente ni jurídico ni social ni predial fue así como se encontró el predio que Doña Rosa con los factores sociales de apoyo al restablecimiento de vivienda y de apoyo para la movilización pudo comprar el terreno y construir su nueva casa a su gusto empezando empezando de que pues gracias a Dios acá logramos tener lo que no teníamos allá que eran las escrituras sí que aquí se mejoró la estabilidad de vivienda aquí se hizo más amplia más cómoda más tranquilo de la carretera retirada veo que mis hijos tanto yo pues estamos satisfechos porque salimos de allá pero salimos con algo mejor con esta gestión realizada por el área predial de Covio Oriente a mayo de 2022 se habían liberado 921 predios que representan el 95% de la longitud requerida para la ejecución de las obras del corredor Villavicencio Yopal los cauchos neumáticos o simplemente llantas son los elementos que transmiten a la carretera la potencia estabilidad y dirección de todo tipo de vehículos y en temporada de lluvias cuando el suelo tiene menos agarre resulta indispensable que su vehículo cuente con un juego de llantas en buen estado que le ayuden a prevenir accidentes de tránsito Las llantas a usted le permiten generar direccionamiento confort seguridad en el momento de un frenado a veces eso ha salvado muchas vidas y yo creo que por eso es de vital importancia uno tener las llantas en buen estado y hacer todos los procedimientos correctivos y preventivos Según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial cuatro de cada diez accidentes ocasionados por fallas mecánicas se deben al mal estado de las llantas por eso hoy vamos a enseñarte cuándo cambiar las llantas de tu vehículo su labrado presenta una profundidad inferior a 1.6 milímetros además posee zonas lisas o conturupes tiene grietas o protuberancias en las bandas laterales ha sido reparchada o relabrada vibra demasiado al rodar se ha despinchado muchas veces por esto con el fin de garantizar tu seguridad dentro del corredor hemos suscrito convenios con montallantas y centros de servicio especializado que atienden a los vehículos que por diversas circunstancias han presentado una avería en la vía que no puede ser solucionada por el carro taller y deben ser trasladados a sus instalaciones por las grúas gratuitas de Fobio Oriente contamos obviamente con equipos de última tecnología alineadores todo el tema de balanceos montajes cambios de aceite el vehículo no se puede mover se acude a la grúa y obviamente se recoge para traerlo a nuestras instalaciones hacer el abordaje de revisar el vehículo y pues su asesoramiento a la final del ejercicio de esta forma logramos que la economía local sea partícipe de la seguridad vial de nuestros usuarios al mismo tiempo que aportamos esfuerzos para que estos establecimientos ofrezcan un buen servicio ¿Qué tal viajeros? Hoy los saludamos desde aquí uno de los espacios artísticos e históricos de la ciudad de Villavicencio La galería tiene la razón de ser por los espacios muy pocos que hay aquí en Villavicencio es para que los artistas sobre todo de la región tengan un espacio más donde exponer Este lugar nos transportará al presente y al pasado de la ciudad a través de los diferentes artefactos y obras de arte que aquí se exponen Mucha gente viene y trae cosas que de pronto han estado por allá guardadas y nadie las conoce y en agradecimiento a Villavicencio pues qué bonito poder contar parte de su historia y de esas cosas de antaño que la gente y los muchachos de ahora no conocen Descubrir y admirar estas piezas es una experiencia enriquecedora ya que en cada rincón de este lugar hay una expresión artística Encuentran escritos del primer corregidor de 1903 encontramos armas de Guadalupe Salcedo encontramos famajes que fueron donados de la República Francesa a la guerra que estaba cotidiana yo los invito a que conozcan un poquito para que se enteren cuando la gente no tiene la historia de a dónde vienen ni tiene un principio yo creo que tienen que devolversen otra vez para saber de a dónde llegaron vengan a la galería y al museo Casa Cadáver que aquí con el mayor gusto los estoy esperando y es que estos espacios son fundamentales para que la sociedad pueda conocer su historia y por ende sus raíces y orígenes con todas estas buenas noticias terminamos esta edición del diario TV nos vemos en una próxima ocasión con más novedades de las obras del corredor vial Villavicencio Yopal si desean observar este programa de televisión nuevamente los invitamos a visitar nuestro canal de YouTube Jovey Oriente Oficial también pueden seguirnos en las redes sociales de Facebook Twitter Instagram LinkedIn y Spotify en donde nos encuentran como arroba cobioriente estaremos muy atentos a sus comentarios y mensajes brindándoles toda la información de su interés hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!